Antes de apresurarse a intentar eliminar por cualquier medio una mancha en sus prendas de vestir, primero asegúrese de revisar la etiqueta y seguir correctamente sus instrucciones. Para estos casos debe fijarse en el símbolo de blanqueado, que es un triángulo. Este símbolo también indica que la prenda puede ser lavada usando cualquier agente blanqueador oxidante. Si observas que el triángulo tiene en su interior dos líneas diagonales, la prenda solo permite blanqueador a base de oxígeno, sin cloro. Si el triángulo está marcado con una X, la prenda no debe blanquearse. Ahora que ya lo sabe, no olvide aplicar estas recomendaciones para conservar sus prendas por más tiempo.